Bien ahí, tío, bien, ¿ah? Claro, con razón el pajarito... Con razón mi pajarito no servía, pe. Yo echándole la culpa a mi pajarito, tío, que no funciona. Ahí está, ahí está Drake, ahí está Drake. No me voy, no me digas que va a ser un tipo Shooter, weón. No me digas... Me da la pistola. Ahí se convierte. La música, tío, la música, weón. La musiquita, viejo, weón. No me digan. No me digan. No me digan. No me diga. Aperte, acá está Acá está la flaca ¿Cómo se llama la flaca? La de pelo rojo Perdón, la de polo rojo Puta, me dieron, no mames Saludos a la arma secreta Ya hacía falta un juego, dice De Drake Bueno, es que Naughty Dog está en otra Están haciendo otro juego Estos patas Se supone que ya dieron el final De Uncharted Pero puta, no creo que dejen morir la saga ¿Cómo se llama esta flaca? Saqueador experta Dice, sabe que te gusta Verla aslejarse GTA, no, GTA es de Otro, tío GTA no es de Naughty Dog Espérate, esa hueva está Esa hueva está ahí por algo Y, la verdad Defecta Estoy muy 파란 La de testimonio Con Ok, a ver Llegué, llegué Llegaré de acá, pues No, qué imbécil soy Saludos a Gru El Sonjer Claro, el GTA es de Rockstar, sí No, ellos son Naughty Dog, los que hicieron The Last of Us Los que hicieron Crash también en la primera play Acá hay algo, ¿cómo rompo esto? Hay algo acá, tío Pero cómo lo rompo Por abajo Puede ser, por abajo No, eh Ah, vamos a ver qué hay Uy, una bomba Ahí está mi avión Me estoy pasando Me estoy pasando El mapita Ay, 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 ay Mira Uy, un acertijo Mira Uy, qué chévere A ver, espérate Creo que hay que poner la cara del A ver, espérate Saludos a Gabriel Ramírez ¿Cómo estás? De Uncharted El único nuevo que han sacado es la película Ah, bueno, la película Ok, es Ok, ok Hay otro allá, eh Acá hay otro Acá hay otro Ok, te tengo que chequear De repente hay Debe haber una cara Por acá, tío Corazoncito no es Ahí está El huevito Ah, ahí estaba Mira, ahí estaba Ahí estaba la cara Gabriel, ¿cómo estás? Estoy jugando Astro Bot De PlayStation 5 Que se ha lanzado El día de ayer El día de ayer se lanzó Casi, casi Acá está Mi esposa Me pasé uno No me jodas Me pasé uno ¿De verdad? ¿Dónde on? Y ya no puedo regresar ¿Ah? ¿Dónde me lo pasé, tío? Hasta ahorita ¿Qué te parece? Hasta ahorita ¿Qué te parece Astro Bot? Puta Que muy buen juego, tío Buen juego, buen juego Buen juego, tío Sí, sí Debe estar atrás Buen Puta Madre Ya no importa Me va a tocar regresar Ya está Ya fue Ya fue Ya fue Ya fue Bueno ¿Qué te parece Astro Bot? Tengo que checar así De poquito en poquito Para ver si hay algún robotcito Que me pase Saludos a Das Sniffer Diego ¿Cómo estás? ¿Cómo transmites The Play 5? A YouTube Ah, con capturadora Sí, tengo una capturadora Tengo una capturadora El gato Déjame ver Si hay un Hago por acá Ah, ese árbol ¿Se podrá subir? No se puede, ¿no? Ahora que me doy cuenta Cuando hago este giro Lo destornillo No me había dado cuenta Acá está la esposa La esposa Me pasé uno Ya fue Voy a tener que regresar Ay, puta No lo vi ¿Qué mierda son esos sapos? ¿Sapos con cañones? Hablando de transmitirte Y el formato ¿Y el formato para juegos nuevos? ¿Qué fue? Me olvidé, weón ¿Le soy sincero? Ah, la puta Me cayó Me olvidé Me olvidé Cambiarlo, tío La madre Con razón Me paro muriendo En Uncharted Siempre me cae bala Ya está, ya está No, no, no Con razón Me paro muriendo, tío Cuando jugamos Uncharted El juego te lo acabas En dos directos más ¿Ah, sí? Es que lo estoy pasando Así rápido No rápido Sino Lo estoy pasando Lo estoy completando Todo, tío Lo estoy completando Así Todo, tío Para platinarlo Porque este juego Sí lo pienso platinar Vamos a revisar Bueno, creo que si me pasé algo Ya fue, ¿no? Te lo pasé Sí, sí Le voy a sacar platino Sí Le voy a sacar platino Ah, mira Acá hay un cofre Casi me lo paso Mira Bien, tío Bien Ya tengo las tres fichas Me falta Lo que sí me pasé Fue un robotcito Mira, mira, mira Hueva ¿Qué dice? Huevado perdido Un trofeo más Bien, bien Un trofeo más No, no, no Hermano, Sam Puta, me pasé otro, viejo No puede ser, weón Me pasé otro Puta madre ¿Dónde? Ahí arriba, mira, arriba Arriba está Puta, pero ahora ¿Cómo regreso? No puedo regresar Ya no puedo regresar, tío Ya no puedo Allá está, arriba está No lo vi, weón Ya no importa Vamos a tener que regresar, weón No lo vi, tío Te lo juro que no lo vi, weón Oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí puedo ir para allá, no? A ver Espérate Claro, porque yo aparezco aquí Sí puedo, sí puedo Ahí está, ahí está, weón Imagino que este debe ser el Su papá, ¿no? El primer explorador El primer Drake Ya, ahora sí Me faltó uno nomás No importa Con la ayuda de mi pájaro Lo voy a buscar Porque sí, sí Voy a tener que regresar Hay que correr Qué chévere Hay que correr Qué chévere, weón Claro, tiene que ser igual Igual que el juego, weón Así Acá está en la otra parte De la De mi nave Qué locas son Hala, no jodas, tío Ya, puta Esta weón va así Este es goti, weón No jodas, ¿ah? Este es goti, tío No mames, weón Mira esto, weón Si no fuera que salió Final Fantasy VII Rebirth Este año, tío Se lo lleva O se lo llevaba O se lo llevaba Qué chévere, weón Qué chévere, ¿ah? Qué paja, weón La GPU, dice Vámonos Acabas de mufar a Astrobot Lamentablemente Astrobot salió El mismo año Que salió el Rebirth Final Fantasy VII Rebirth Así que Acabas de mufar a Astrobot